Se vio un carmelazo mal, pero la última vez no estaba. Para el verano le pido el número. 20 días que no estuve. El número, usa el mismo color. Bueno, pero esa es una carita tan linda que todavía le queda bien. Pero la última vez lo vi castaño claro. Bueno, pero en todo le va bien, imagen música, canchero. Ahora se sentía cómodo hablando de otras cosas. Pero cuando le empezaron a preguntar por la pelea con la China, por la crisis, yo ya viste como que...